hola caprichosas y caprichosos bueno en este caso voy a grabar otra variante del punto de la virgen sabéis que en el canal tenéis varios vídeos en una lista de reproducción donde están varias variantes del punto de la virgen esta es una variante muy sencilla pero quiero que quede digamos grabada en el canal para que tengáis todos todos los vídeos de los puntos de la virgen o las distintas variantes del punto de la virgen dentro del canal variantes del punto de la virgen hay montones un montón de ellas sí que es verdad que hay muchas que entre sí se van pareciendo y en este caso bueno pues he querido grabar la variante del punto de la virgen a medio punto que no sé por qué motivo la hago muy poquitas veces casi siempre hago la variante con la que yo aprendí el punto de la virgen pero en este caso bueno pues es el la variante de medio punto y quiero que quede registrada en en el canal bueno casi siempre los puntos de la virgen vienen señalizados o marcados con una con una cruz puede venir marcadas con la crucecita que viene en este caso y hay veces que viene marcado con un cuadradito o con un rombito pero de cualquier manera que venga marcado se hacen o son exactamente iguales la diferencia va a ser entre los cruces que vamos a hacer rodeando al punto de la virgen y los puntitos donde vamos a clavar las variantes siempre van dependiendo de si hacemos puntos en punto entero medio punto los cruces exteriores entonces bueno hay un montón de variantes y en este caso y en este vídeo vamos a dedicarnos a hacer la variante de medio punto entonces casi todas las puntos de la virgen van a empezar en marcándose por unos cruces exteriores en este caso como lo vamos a hacer a medio punto voy a dar una y dos vueltas cruz y dejo dos vueltas dadas vale de manera que nos quedan a medio punto y con el otro extremo hacemos igual una y dos cruz vuelta y vuelta vamos a dejar las vueltas dadas yo tengo costumbre siempre de dejar las dadas porque así cuando me toca coger el par correspondiente me avisa de que esos retorcidos tienen que quedar hechos cogemos una parejita de cada lado como estamos haciendo la virgen a medio punto simplemente cruz y clavo en el primer puntito el orden de pinchar en el punto de la virgen siempre va a ser uno dos tres los que vienen estos puntitos da igual cuál hagamos primero y el último siempre va a ser el último siempre va a ser el puntito de abajo del todo cerramos el alfiler con vuelta y cruz yo por costumbre siempre me acerco hacia la parte derecha pero yo os digo que da igual que hagáis primero este que este vale el par que incorporamos que es el que viene de la cruz exterior ya tiene mis dos vueltas dadas y el que acabamos de trabajar una vuelta y cruz clavamos en el puntito correspondiente y para cerrar vuelta y cruz ahora nos vamos a hacer el del otro extremo las el par que incorporamos nuevo dos vueltas que hemos dejado dadas del cruce anterior el par que está en la parte interna del punto de la virgen vuelta y ahora simplemente cruz clavamos y cerramos el alfiler con vuelta y cruz y nos queda el último puntito que cogemos un par de cada lado de los alfileres externos que nos han venido y hacemos vuelta cruz clavamos el alfiler y para cerrar vuelta y cruz y para rematar el punto de la virgen a medio punto cogemos los dos pares exteriores hacemos vuelta vuelta y cruz y yo siempre dejo dadas las vueltas para que al dejar las vueltas dadas evito que se me deshaga este cruce y además que cuando vaya a incorporarlos al dibujo que me corresponda después me está avisando de que ese cruce tiene que quedar hecho y por este lado exactamente igual vuelta vuelta cruz vuelta y vuelta y ese sería un punto de la virgen completo vamos a hacer el siguiente en este caso por la parte izquierda ya tengo los retorcidos dados cogemos dos parejitas nuevas y hacemos lo mismo vuelta vuelta cruz vuelta y vuelta nos cogemos un par de cada de cada cruce externo que hemos hecho como las vueltas ya las tengo dadas simplemente cruz clavo un alfiler en el primer puntito y para cerrar vuelta y cruz daría igual que vengamos hacia la derecha que hacia la izquierda el par externo ya tiene las dos vueltas dadas al par interno vuelta y cruz clavamos el alfiler para cerrar vuelta y cruz cogemos los de la parte izquierda el par externo ya tiene sus vueltas dadas el par interno vuelta cruz clavamos y para cerrar vuelta y cruz y el último agujerito donde tenemos que clavar como son pares internos vuelta cruz clavamos el alfiler y para cerrar vuelta y cruz y para dejar rematada la virgen el punto de la virgen completa los dos pares externos vuelta a vuelta cruz vuelta y vuelta y los dos pares externos vuelta a vuelta cruz vuelta y vuelta cogemos los dos siguientes pares como vienen sin preparar lo primero que hacemos es preparar los cruces externos vuelta a vuelta cruz vuelta y vuelta y comenzamos en el puntito de arriba cogemos una parejita de cada cruce externo como ya tienen las vueltas dadas simplemente cruz clavamos y para cerrar vuelta y cruz cogemos daría igual ir hasta este puntito que hasta este el par externo ya tiene las vueltas dadas el par interno simplemente cruz vuelta y cruz clavamos y para cerrar vuelta y cruz el otro par externo la parejita que viene de fuera ya tiene las dos vueltas dadas el par interno una vueltita vuelta cruz clavamos y para cerrar vuelta y cruz y el último puntito cogemos los dos pares internos vuelta cruz clavamos y para cerrar vuelta y cruz y para rematar los puntitos de la virgen vuelta a vuelta cruz vuelta a vuelta y los dos de la parte derecha que van a ser el final del cierre de esta virgen corresponde o coincide con el principio del cruce de la siguiente vuelta vuelta cruz vuelta y vuelta voy a ir separando un poquito y trabajamos otras dos parejitas nuevas las cogemos derechitas del trabajo que nos venga que en este caso es un punto de lienzo y hacemos vuelta vuelta cruz vuelta vuelta cogemos un par de cada lado del cruce hacemos cruz porque las vueltas ya las hemos dejado preparadas y para cerrar vuelta y cruz cogemos el par externo ya tiene las vueltas dadas este le damos una vuelta y cruz vuelta cruz para cerrar cogemos el de la otra parte dos vueltas al que viene externo una vuelta al que viene interno cruz clavamos vuelta y cruz y para cerrar en el último puntito vuelta cruz la damos vuelta y cruz y rematamos con los cruces externos vuelta vuelta cruz vuelta vuelta y de este costadito vuelta vuelta cruz vuelta y vuelta y preparamos los dos pares siguientes vuelta vuelta cruz vuelta vuelta y comenzamos en el primer puntito una vez cogemos el digamos el ritmo de ir trabajando el punto de la virgen simplemente es irnos fijando cuando tenemos que dar vueltas completas y cuando cruces completos y cuando cruces a medio punto en este caso como es la variante a medio punto todos los cruces tanto los internos como los externos van a medio punto voy a finalizar con esta virgen y os voy a enseñar cómo queda con lo que tengo trabajado en la parte superior del encaje que estoy haciendo vuelta vuelta cruz vuelta vuelta y ahora uno de cada lado como las vueltas vueltas ya las tenemos dadas simplemente cruz clavamos vuelta cruz al par que incorporamos dos al que está interno una vuelta cruz vuelta cruz y rematamos con los cruces externos vuelta vuelta cruz vuelta vuelta y esto es exactamente igual vuelta vuelta cruz vuelta y vuelta y ahora os voy a enseñar en el que tengo trabajado bueno pues ahí lo tenéis a ver que se me ha enganchado en los alfileres de detrás toda la voy a aflojar un poco el zoom para que lo veáis mejor todos la toda la filita de la filigrana de el medio bueno del punto de la virgen toda esa fila tanto ahí como en esta zona con los los cruces externos que son este 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 y este a medio punto y los cuatro puntitos que componen el punto de la virgen también todos los cruces a medio punto repito que es una variante que no es el motivo por el cual no lo suelo hacer sí que es verdad que yo el punto de la virgen que yo aprendí es el punto de la virgen donde todos los cruces todos estos cruces externos los daba a punto entero y los cruces internos les daba medio punto pero sí que es verdad que hay tantísimas variantes que hay que aprovechar en nuestros encajes a poner el que más nos apetezca en este caso bueno pues otra variante más para que quede registrada en la lista de reproducción que tenéis todos los puntos o todos los vídeos que he realizado con variantes del punto de la virgen todos juntitos simplemente tenéis que buscar la lista de reproducción de punto de la virgen y bueno pues que espero que os haya gustado el vídeo que ya sé que muchos de vosotros sabéis hacer esta variante pero que aún así espero que hayáis disfrutado del vídeo que os doy y os mando un besín muy grande desde mi querido león y que nos vemos en el siguiente vídeo